A ver, a ver, a ver, alto ahí, alto ahí porque no puedo empezar el vídeo, no puedo empezar el vídeo, tío, porque tengo un problema, un problema jodido Y es que aún no te has suscrito, tío, que no te suscribes, no te apetece, ¿no? ¿Tengo que ir a tu casa o qué? ¿Tengo que pegarte? No, hombre, tampoco, nos pasemos, yo soy una persona pacífica Pero bueno, chavales, que estamos a punto de llegar a 400.000 suscriptores Yo, mira, yo cuando era pequeño dije, algún día tendré un millón de suscriptores Así que, no lo hagáis por mí, hacedlo por un niño pequeño que tenía un sueño ¡Marketing! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hermano Mayor Hoy os traigo un episodio que, cremita, cositas, se vienen cositas Básicamente he encontrado un episodio de una persona que estaba como un poquito obsesionada con el gym Es un gym, bro, es testobust Así es, vamos a ver el mismísimo episodio de Yados Tira al otro lado, panza, 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 mileurista Así que no quiero esperar más, vamos a ver el episodio de Xavi Y seguirme en Instagram, aquí lo tenéis, chavales, que me tengo que hacer influencer Xavi 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 Obsesivo Controlador Engreído Sus músculos son lo más importante para él Y los utiliza para implantar Ya vais viendo, ¿no? Básicamente el problema de este hombre es que va a tener demasiada testosterona La cual va a tener que descargar en algún lado Y eso van a ser su familia, seguramente Así que vamos a ver Esta obsesión llevada al extremo puede generar una incontrolable agresividad Tal y como denuncian los expertos Xavi 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 Testo, testosterona Presume de sus conquistas Cree que no hay nadie mejor que él Y menosprecia a la mujer Xavi Perdón por reírme, pero es que tengo en mi cabeza como muchos chistes de humor negro Y me ha hecho gracia, ¿vale? Pero la mujer se respeta ante todo Ciberacosado De hecho, ha sido condenado por vejaciones a una de ellas Parece el típico bully de este instituto que te dice Tío, deja de mirarme la polla Perdóname, ¿te importa que abra mi taquilla? Solo para... ¿Por qué no dejas de mirarme la polla de una vez? Bueno ¡Cayaso! ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, mi chico? ¡Bueno! Por favor, soy mujer Tía, vaya liada Es que estoy para irme Es que te lo juro que me voy Básicamente es machista, misógino, ¿no? Es, es... Básicamente un hombre promedio del siglo XIX ¿De ordenador qué? Sí, ¿de qué vas? ¿De qué vas? ¿De ordenador qué? Uy, 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 uy Si no tengo hechos dos castallazos en la boca, en clipa, joder ¿Qué es eso de puñitos, Franco? ¿Pero de qué vas? ¡Se acabó el gimnasio! ¿Sáquense lo hice? ¡Bueno! Vale, vale, vale Se ve que este episodio va a ser muy violento, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Comenzamos básicamente Es un NPC de los del GTA Que están por ahí en el jeep de la playa Está fuerte, está fuerte Parece que es una persona que liga bastante, ¿no? Con mujeres del entorno Es Jordi, madafucking wild Llega a casa Parece que ninguno de sus amigos sospecha de que haya una cámara grabándoles El puto perro es descansar ¡Va! ¡Joder, ya, tío! Me da mal rollo este hombre, ¿eh? Tiene pinta de ser capaz de hacer muchas cosas ¡Joder, sí, tú media hora aquí, macho! No, pero tranquilízate, ¿eh? Lo que tú digas Yo tengo que poner la lavadora Saca la ropa sucia, va Sí, sí, que la ropa, ¿y qué? ¿Y la dieta, qué? ¿Pero qué dieta? A ver ¿Qué tiene que ver la ropa con la dieta? Dieta, voy a la plancha, pasta, arroz Lo voy a ir a chupar un rato ya Que viene chupado, ¿no? Vosotros sois mis padres, así que os tendrías que dar la culpa a vosotros, así que... ¿Para qué? Para luego atiborrarte a todo, comerte todas las pastas y ¿para qué te sirve? Para ser más guapo que tú Sí, claro ¿Cómo me estás contando? Es que mira, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué le pasa, tío? Es evidente que es un hombre bastante narcisista Está en plan Pero, 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 ¿cómo ha visto esto? Básicamente los músculos giran alrededor de su universo Es lo único que importa para él No dice esto, no haces dieta, ya muera Que a diferencia de ti, yo desde pequeñito ya estaba dando traya Ahí, ¿sabes? En varias cuevas ya, desde pequeñito ¿Qué es que son cuelas? Tú, en cambio, no es ligado en tu vida y mira Bueno Para ella chuparla, ¿eh? Aquí tendría que haber comido Desde pequeñito ya estaba dando traya Imagino que es el típico chaval que con 11 años Se ve con camisetas de tirantes y se hacía las de tu clase La de dietas Esto es lo que tienes que llevar de proteína Esto tendría que estar lleno, tío Esto tendría que estar lleno, molega ¿Qué me estás contando, tío? Tendría que estar lleno Tendría que estar lleno Mira, cállate porque te pego un guantazo de tarranco Me he pegado a la puerta Imagínate que te pego ese castañazo Sí, sí, tú sientes mucho macho Y le escupe, madre mía, tío Madre mía, cómo se cuela, tío Qué desprecio a sus padres, por Dios Es que mira, yo siempre lo digo, lo de romper platos y todo eso, vale Pero ponerse a pegar a los padres, escupirles a la cara Me parece una brutalidad La puta dieta, la puta dieta Aquí no se va nadie hasta que no esté la puta dieta Tírate en la dieta, vamos Tírate en la dieta O sea, lo que va a desencadenar parís problemas Va a ser todo lo que gire en torno al gimnasio A su dieta, ¿no? A su cuidado Por lo que vemos de momento ¿Esto qué es? ¡Qué dieta, tío! ¡Dieta! ¡Coño! ¡Dieta! ¡Dieta! No una manzana, qué puta manzana Ni polla ¡Dieta! La puta dieta, tío La puta dieta, sí, sí La puta dieta Cuando le dices a tu madre que te has apuntado al gym ¡Qué loco es por yo, tío! ¡La dieta! ¡La puta dieta! ¡Joder! ¡Ya! ¡La dieta, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesadilla, macho! La quiero ya, tío, eh ¿Pero qué quieres? ¿Qué? ¡La dieta, tío! ¡Filetes! ¡Que me hagáis arroz! ¡Me hagáis cosas a la plancha! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! ¡Que me deis la puta dieta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y luego te comerán las pizzas y las canadienas y las canadienas y las canadienas! ¡Una puta! ¡Una mierda! ¡Qué pizzas! ¿Y el pavo y esto? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Para que no me coma las pizzas? ¿Qué no lo has comido? Mira, yo quiero que me hagas una puta dieta, tío ¡Qué rabia me da lo de la comida, tío! De verdad O sea, no paran de pedirle que le haga tal, tal, tal al padre a la hora de cocinar Pero ellos son incapaces de hacerse nada, ¿eh? Son incapaces, no sé, tío, parecen retrasados ¡Trabaja! ¡Trabaja tú! ¿Qué? ¿Te ha gustado, eh? ¿Te ha chafado el pie? Sí Bueno, te jodes ¿Dieta, tío? ¿Te ha gustado? ¿La dieta? ¡Uy, qué pesado! ¿Qué miras, cara de asesina? ¿Qué miras? ¿Qué? ¿Qué miras? ¿Come lo mismo que nosotros? ¡Oye, tío, qué mala puta dieta ya, tío! ¡Que sí! ¡Que me la vas a hacer! ¡Madre mía, qué pesado! Y lo vas a firmar en un papel, además Sí Y tanto En dos, papeles, en dos Y tanto Por la cara, ¿sabes? Vas a hacer la dieta ¿Pero tú quieres ir aquí a tu madre? ¿Tú te crees que es normal? Pero vais a hacer la puta dieta Y yo me comprometo a hacer las cosas mejor ¿Ya está? ¿Firmáis o no? No Oye Tampoco me parece maltrato, eh O sea, les haces la dieta Y él hace las cosas mejor Pero bueno, claro Con esta actitud Como para firmar un contrato con el hijo, ¿sabes? ¿Qué firmes? Que no ¿Qué firmes? ¿De qué sube la dieta? ¿Qué firmes? ¿Qué firmes, tío? ¿Qué firmes? ¿Firmas, gorda? No Ya está, mira, ya está ¿Firmas, gorda? Perdón Pero es que me hace gracia, tío No puedo evitarlo Para estudiar con las niñas Ya está Vale Qué pesados Al padre no la echan Oh, pues sí, pues sí ¿Y los echan los dos? ¿Pero no se resisten o sí? Hermano, tío ¿Cómo puede hacerle eso a su padre? Por Dios, tío Tirándole a la fuerza Fuera de su propia casa ¿Por qué no le hace la comida? Madre Bueno Madre mía Este es el episodio más violento Que estoy viendo hasta ahora Con sus padres directamente Se carga todo, se frustra Está en volumen Estos hombres que ya están mayores Que llevarán toda una vida Trabajando Este hombre habrá vivido dos guerras Llega a su jubilación Y tiene al hijo tocando en los cojones Para que le haga la dieta Y si no se carga toda la casa Dios mío Da miedo Da miedo Hemos tenido que llamar Varios veces a los Mossos Porque se pone muy violento Muy agresivo La testo Odio a mis padres Soy yo el que pone aquí las reglas Mis padres tienen que hacer Lo que yo diga Soy el mejor Soy el más guapo Para mí físico Ya me leas tú ¿Qué tiene que ver? Soy el mejor Soy el más guapo Y por eso puedo hacer Lo que quiera, eh Narcisismo Lo más importante A cualquier niño le gusta esto ¿Qué perfil más curioso, tío? Para el hermano mayor, la verdad, eh Madre mía Sí Buena ¿Podéis dejar el dinero para salir esta noche? Si no tengo dinero 12 euros ¿La botella dónde está? La botella que te la paguen tus amigos La botella Que te la paguen tus amigos La botella No, chavilla La botella La botella de los 12 euros, tío La botella de los 12 euros La semana pasada La botella Te di 30 y pico de euros Para que desempeñases La cadena de oro La yaya Tuvo que ir a desempeñar El anillo 200 euros Que no te la voy a dar Que no te la voy a dar Que es la puta botella Es la puta Es que deberían no decir nada No decir absolutamente nada Quedarse callados Me gustaría ver cómo reaccionaría el hijo Ante esa situación Porque si ve que rompiendo toda la casa No hace nada A lo mejor en su cabeza Pues cambia algo Pero es que siempre reaccionan igual Todos los padres Y siempre igual Están en bucle todos Dos sillas quedan de seis Dos sillas que me den la botella Que me den la puta botella Que me den la puta botella Que me den la puta botella Que no rompan nada A ver si no va a entrar en casa Esta noche Esta noche ya no entras en esta casa ya Entraré como me sale a mi de la polla Tú no vas a entrar Por favor Me puede dar la llave Entraré Vendré aquí con una Y me la follaré Madre mía Madre mía Encima le vacila Tío O sea no solo se va a ir de fiesta Después de no hacer nada Después de cargarse el mueble Sino que encima le echa en cara Que va a ser con su dinero Y que se lo va a gastar Eso es ya querer joder Me pregunto cuál será el trauma Que le haya hecho estar en esta situación Porque esta es otra familia Pues más o menos estructurada Es la segunda familia Que vemos que están los dos padres Ahí activos La han dejado hacer lo que quieras Seguramente Algún problema así Mi cartela no la toca No me voy a pegar ningún tirón No me voy a pegar ningún tirón ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Te pego un gapo en la cara Es un guarro ¿Por qué tienes que escupir a tu padre? Cuatro euros, tío Cuatro euros de mierda, tío Es un sinvergüenza Ayaso, que te caes ya Me cago en tus muertos también Tus muertos me cago Que tú tienes que tener nueve años Ayaso, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A trabajar? A trabajar Es un gandul Es un gandul Es que me sorprende, tío Porque son chavales Que literalmente tienen mi edad Y no hacen nada Y son, tío, solo el infierno Aunque yo he acabado siendo youtuber No sé qué es peor Está en paro, padre Venga, arreando Eso lo digo yo Venga, prima Prima, a mí no me toques No, tío Bro, 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 bro Esto es una pelea, literalmente Esto es literalmente una pelea Casi le metió un puñetazo en la cara No, no, que le está metiendo Que le está metiendo Ya te puedes buscar otro sitio Para dormir Madre mía, tú Y le da la botella A puta botella, ya está, tío O sea, después de que le pegue al padre Coge y ya le da la botella No, tío, no me lo puedo creer Que la madre haya hecho eso Es que normal que el hijo acabe así O sea, si el hijo ve Que literalmente pegándole Una paliza al padre Recibe lo que quiere Se le queda en el subconsciente ese mensaje, bro Literalmente, ¿qué? El infierno que acabo de ver Lo que no vuelva es Que no se ocurra ni entrar a esta casa Que acabo de ver Que voy a cambiar la cerradura Sí Hombre, ya lo verás Muerto Déjalo Déjalo Que está muy nervioso Si no se puede vivir Porque mira, aquí está lo hecho Aquí está Y no hay solución Es que no hay solución Ahora se saldrá de fiesta Y como si no hubiese pasado nada Literalmente Xavi ha empeñado muchas cosas de casa Anillos Pendientes Hemos llegado a tomar la determinación De llevar las cosas de valor a casa de la abuela No tenemos nada en casa Es un infierno vivir con él En la que le pongas un límite Y hasta el problema Me hace sentir muy indefenso No saber lo que hacer Pido simplemente Tener una botella cada fin de semana Poder tener relaciones en mi habitación Que me den dinero Y hasta Vaya payaso Y estos vídeos que graban Que luego le dicen Sí, pásame vídeos de fiesta Y eso Y le pagarán Oh, se me había olvidado Que venía Pedro luego Se me había olvidado Se me había olvidado Completamente Tengo ganas de verlo Dios La batalla de la testa Hermano, ¿te acuerdas La que me follé el otro día? Yo me follé La que estaba buena La que estaba buena de verdad Da igual hermano Ya me la follaré dentro Es que no sabe lo que es Entrar conmigo en la discoteca Hermano Yo tengo 19 añitos Hermano 19 añitos Estoy como una puta bestia Es verdad que está bastante petado El chaval, eh Se nota que le he hecho sus horas allí Pero bueno Seguramente no haga Literalmente otra cosa en su vida Entonces es normal Pero eso sí se lo doy Va a dar otra vuelta, loco Son los típicos Canis payasos Que te encuentras por la calle Y dices Hostia El futuro de España ¿De las mujeres o qué? Vamos a ver qué hace Cargasura Eres tonto, Chano Mola, tío No mola No Su amigo es un NPC No mola No ¿Qué le pasa? Oye, s*** Testo Espérame enfrente de la arena, ¿no? Espérame ahí, ¿vale? ¿Qué disco te cae esto? Tío, ayer me pude liar con 4 o 5 y no cae una sexta porque mira, me salió cara la fiesta, mira, lo juro me enganché con los porteros, estoy lleno de sangre, tío El típico que busca pelea, ¿no? El típico que jode noches Él siempre está subiendo chicas a casa y eso no lo aguantamos, esto no es un picadero, cuando le decimos algo él se enfada y se cabrea, pero tiene que tener un respeto a su padre y a su madre Yo soy un follador y me puedo tirar 50 pagas al mes y no tengo ganas de más 50 al mes La mujer está clarísima La imagino que tiene que ser un poco feo ver ahí como entre una chavala literalmente cada día y empieza a hacer ruido Imagino que esto es mejor hacer un poquito más privado y tal No digo que no lo haga, pero imagino que a este cabrón le dará literalmente igual y se pondrá a chingar como un animal en su habitación, ¿sabes? Te va a dar placer a un hombre, si no, ¿para qué va a estar? Bueno, también para fregar las cosas, tío Madre mía Este no aguanta ni una, ¿eh? En 2023 El Puyol se va Se ha retirado Se ha retirado Sí, he estado viejo, tío ¿Y tú? ¿Tú cómo estás? Estoy fenómeno ¿Sí, fenómeno en qué? Sí, en el cuerpo No lo ves ¿No te gustaría volver a hacer lo que podías? ¿O no te dijo un entrenador que llegarías lejos si tenías unas condiciones físicas? Porque yo quiero hacer otras cosas, yo quiero competir en futurismo, ¿sabes? Sí, y no te arrepientes del fútbol, no te arrepientes Ahora me da igual, ahora Eso es lo bien que vives Antes hacía fútbol Vamos, no me como del lado ya, tío Pete pa' tu lado, loco, y yo pa' el mío y ya está ¿Pero del lado? ¿Qué pasa? ¿Que la casa es tuya? Sí, tú también eres mío, tío ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú lo digas? Porque lo digo yo, tío Claro que sí ¿Te has echado a perder tu vida con el trapicheo, con las drogas? Tío, ya está, ya está No puedes llevar tu habitación porque está rota de... ¿De los golpes qué es? ¡A ver, Lala! Pues si no tenemos dinero... Trabaja tú y arreglala tú, que tú le has quedado roto ¿Y trabaja tú? ¿De qué? ¡Puedo lo que sea! ¿De qué? Si no hay trabajo, tío, ¿qué me está? Pero si todo lo que ha empezado lo dejas a menos ¡Que se haga youtuber! Toda la academia es pagando un pastón cada mes Para que el niño estudiara y luego me he cansado Si no me gusta, no me gusta, ¿sabes? Y punto Y si no tienes todo arruinado pagando... Yo ni siquiera sé cómo puede estar tranquilo mentalmente sabiendo que no hace nada O sea, yo sin hacer nada me estreso ¡Suscríbete a chuparla, eh! Siempre está con la amenaza, solo te vales de tu cuerpo ¡Ya está! ¡No me comas! Pues mira, ¿sabe lo que voy a llegar un momento? ¿Qué? Ahora mismo se acabó el gimnasio ¡Se acabó el gimnasio! ¡Lo pagas tú! ¡Madre mía! Eso sí la ha jodido, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Madre mía! ¡Se le ha tirado encima! ¡Le ha ahogado! ¡Madre mía! Tengo que ver eso otra vez Eso hay que verlo otra vez, chavales Creo que es la escena más bestia que he visto en toda la serie ¿Se le tira encima? ¿Qué ha pasado ahí? Se pone a ahogar Se le hagan gritos ¿Qué ha pasado? ¿El cámara ha intervenido? Tú, tú, no es coña que creo que el cámara ha intervenido, eh O sea, fijaos Creo que ha tenido que intervenir el cámara y todo Porque ha visto que, hostia, se le va la cabeza al hijo Lo que pasa es que lo han cortado Porque mira, aquí el cámara estaba demasiado cerca Aquí el cámara estaba demasiado cerca Es que madre mía Imagínate que está en esa situación el cámara así grabando todo cerca ¡Vaya locura, tío! ¿La abuelita? Vamos a ver la abuelita Parece que la abuela la respeta Yo lo quiero mucho, yo Ella también, eh, pues sí Hombre Ya ya que no me la toquen, eh Que me vuelvo loco Sí, pero tanto que quiera la abuela La tiene de destrozar todo el día pidiéndole dinero Bueno, Manolo Viste pa' ir Ah, bueno, y la abuela será la típica abuela, ¿no? Que soporta todo Que no se ha dado cuenta de cómo es el hijo realmente, ¿no? Y que es muy permisiva, ¿no? Entonces eso ya... Choque de autoridad Siempre estamos lo mismo Está nervioso Pero es que siempre está nervioso Está nervioso, dice Joder, típico de abuelas Pero bueno, es una abuela, hay que perdonarla Hola ¿Está nerviosito el chico? La acaba de meter una paliza a su padre ¿Ahora no puedes ir a prácticas de camión? ¿Qué quieres? Ah, es todo el dinero Es una ruina No sé lo que haces, no sé Ay, señor Me pregunto en cada familia El hecho de tener un hijo así tan agresivo que rompa cosas ¿Cuánto de gastos pondrá al mes? Me gustaría ver cálculos Tranquilícese De los platos, de tal El día que nació Xavi Fue uno de los días más felices de mi vida Era la alegría de la casa Como un osito menos Porque estaba todo el día encima Tenía mamitis y papitis Vamos a ver qué pasó Yo llegué a la vida de Xavi cuando tenía tres años Empezó a presumir mucho de mí Que ya tenía a su padre Para que lo vinieran a buscar al cole El chaval tranquilo, ¿no? Era un cariñoso conmigo Siempre, ya hay aquí, ya hay aquí Me daba besos y era muy cariñoso Antes de yo irme Lo quiero ver bien Y a ver si hace un cambio para bien Yo sería la mujer más feliz del mundo Empieza lo bueno Empieza mi novela, chavales Muy atentos Y darle un like Si os está gustando Soy un NPC ya, ¿eh? De youtuber Me gusta un NPC Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, mujer? Me hace ilusión Me hace ilusión Ahora ha visto el programa ¿No? Vamos a hacerlo, mujeres Si te sientes y me encuentras Te hay que hacer ilusión, es verdad Estar jodido, tal Saber que estás en un momento malo Y que de repente aparezca a Pedro Por la puerta de tu casa Sabiendo que vas a salvarlo todo ¿Por qué lloras? Porque te he visto En esto que ayudabas a muchos, tío A ver si vas a ayudar a mi nieto Vamos a ver ¿Tú no me he acostumbrado a dar golpes? ¿Tu nieto? Uy, sí, me ha roto la televisión No puede ser Un tenedor A la abuela también, tío Pero si con la abuela parecía normal No puede ser, qué cabrón, tío Me ha roto el cristal El cristal, sí Después, mira, la puerta La otra puerta Todo Me lo rompe todo Me asusto De verdad que sí ¿Tienes miedo de tu nieto? Cuando está así, sí Claro, los portazos que da Desconcha la pared Y aquí nada más me viene A pedir dinero O a comer ¿Por qué le das el dinero? ¿Por qué? Porque me da lástima Pero así no le ayudas Ya lo sigo Ya lo sigo Ya se sale con la suya Hay que hacer algo para que él cambie Hay que empezar a cambiar también los mayores Escucha, que lo he pasado mal, eh Y lo estoy pasando Ambos Hay que parar de llorar ya, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que déjame que pelee yo con él Y le haga ver la realidad Ya verás cómo sí Ay, Dios, tú contentos Qué grande, tío Qué guapo está este programa, en verdad Vamos a ver Es literalmente definición de pibe Es el típico pibe Vamos a ver 200 reps Tal, texto Qué amoraría que dijera A ver quién levanta más ¿Qué pasa, tío? Xavi Aquí estamos Pedro ¿Qué estás, eh? ¿Entrenando peinado o músculo? Me gusta peinar ¿Cómo lo ha vacilado ahí? Le acaba de romper ahí el ego, eh Tío, estás bien siempre ¿Y para qué esos músculos? Si me tocas, caes al suelo Tú toda la vida la llevas un poco Eso no se puede decir a Pedro Eso con Pedro no va, eh Ni de coña A Pedro le tumba de una No, midiendo con los demás A ver quién puede más, ¿no? Utilizando la fuerza Sí Como yo sé que a ti te gusta Eso es inseguridad, en realidad Echar impulsos a la gente Y siempre retar Te he traído unos amigos La gente que está siempre compitiendo Que está siempre como Que quiere ponerse encima de ti Eso al final Pues es una inseguridad por algo No sé, algo le habrá pasado Pero todavía no No lo han explicado Para que midas tu fuerza con ellos Vamos a ver Vamos a ver Vale, te pones tú de árbitro Y vayan pasando Venga, otro Uy, uy, a este le gana, eh Segunda de la rota Humillación Dios, te hombre es enorme Ay, mi puta vida, tío Que no puedo, tío ¿Tú te das cuenta que cuando estás Eso solo te está mirando el brazo? ¿No te lo conoces? ¿Ya es el brazo? Sí, tío Choque de humildad Uy, uy Que le gana a este Cuatro de cuatro Mira, otra A ver si puedo con ella Hostia Claro, y este chaval es súper misógino ¿No? Con las mujeres Entonces esto va a ser una lección importante La balada atraía a los mejores pulsadores No sé cómo se llama la gente que hace esto De España Y hasta que me estoy atrapando ¿Por qué te estás atrapando? Porque es una mujer Se ha reído de mí, tío ¿Te ha reído de él? No me ha reído de ti Simplemente he practicado el deporte que yo hago Si tuviese un saco aquí, madre mía Claro, se da gente profesional en esto Ganar de hacer lo que haces siempre Tienes que aprender muchas cosas, Xavi Que tienes equivocadas Y que te hacen ir por el camino equivocado Y se queda todo rayado ¿Qué llevas? Una, dos, tres, cuantas Derrotas Seis Tío, de tu hermano me lo digas, tío Dios, tío Hombre, vaya brazo tiene Mirad el Comparar el brazo de este hombre Con el brazo de Xavi Dios, qué coño Es Hulk Venga Uno más ¡Go! Bueno Fíjate Todos ellos Hasta una chica te ha ganado ¿Quieres luchar con ella otra vez? Hasta una chica Vamos a ver, segundo intento ¡Go! Le gana Le gana Suena profesional Los señores te han dado una gran lección ¿Qué es eso? Hay que querer ser el mejor Pero no creer serlo Para que respetes más Voy a presentar a otra persona Ella es Corredora de medio fondo ¿Venías a plantearle algún reto a él? El plan sería ir a la playa Hacer un entrenamiento de resistencia Y se trata de que me sigas Y a ver cómo estás de piernas ¿Aceptas el reto? Un poquito de ejercicio Interesante, me mola, me mola este episodio Me está molando Bueno, me entreno hoy Algo diferente Es ir de escalera a escalera Todo el rato iré a volver, todo el rato Sí, ¿cómo te preparas? Con mucho me subo a esto, tío Pues vamos Vamos a ver cuánto aguanta Vuelta Correr en la playa es el infierno, tío Se te hunden los pies Cansa mucho Yo imagino que estará muy fuerte, tal Que tendrá los músculos Pero luego Estará por ahí todo el día de fiesta Bebiendo, fumando, drogas, tal Cinco minutos De reloj, ¿eh? Sí, ¿eh? Hoy no es tu día, ¿eh? Aunque sea fuerte por fuera Sí, tío, porque es un sexo débil, tío ¿Te ha ganado? ¿Dónde está la debilidad de Blanca, aquí? Yo no la he visto débil ¿Sabes quién piensa así? Los que tienen miedo, chavo ¿Sabes quién piensa así? Los que se sienten inferiores Y tanta fuerza y tanto músculo, ya te digo Hoy, tú es mujer, está muy ganada Lo he dicho Tío, ya no lo voy a repitar más, tío ¿Y por qué no te lo puedo repetir? Tú tienes que quedar pisando por encima de los demás Eso demuestra que eres débil A mí no me dais, loco ¿Qué haces? Va por culo aquí, chavo, mi puta Y se va corriendo Y se pone a pegarle una paliza a la basura, ¿sabes? Ya miras tú que le ha hecho la basura ¿Y ahora qué? Toma Puta vida ¿Ha cambiado que te haya ganado ella? Puta vida ¿Qué le pasa? Es un puto simio Si esto fuera una persona ¿Eh? Me lo hubiese cargado ¿Eh? ¿Y qué culpa tiene esa persona De que tú no hayas sido suficientemente resistente? La verdad, ¿eh? Sigues calentando la cabeza, tío Vale, vale, van a ganar las dos putas niñas ¿Qué pasa? Cojo yo de la gana en la cama ¿Ahí quién gana? ¿La gana en la cama? También se compite Ah, que te pones el dorsal Venga, preparados para... ¿Qué vas, tío? En la cama, la gana en la cama Dios... Para mí son unas putas y... Ahora sí que no No, ahora sí que no Aquí que paguen todos Mi rabia y mi frustración Y mi mal rollo Que lo paguen todas Me queda a gusto, tío ¿Y? Te juro, me queda a gusto ¿Y? Vale, para ya Para ya Que no te voy a dejar romper nada más Te vas a quedar más solo que la una Rompes Amenazas Golpeas Echas de casa Fíjate todo lo que hay que cambiar Es que se quedan súper serios, eh En estas partes Me pregunto qué estará pensando el Chabla En este momento O sea, estará recapacitándose algo O estará diciendo ¿Qué hice este? Curioso El mundo de Chabla No se sostiene por ningún lado Su vida es gimnasio, chicas y dieta Pero de responsabilidades No quiere saber nada Es hora de que madrugue Y vea por primera vez Una cola del paro Esta sí es su auténtica realidad Una cola del paro Vamos a ver Esa cola no la conocías tú, ¿no? ¿Para qué crees que es? Yo qué sé Mira, para el paro Esta gente viene aquí desde las 7 de la mañana A ver si encuentra trabajo Todas las 7 de la mañana Hasta la fiesta Suerte para ellos Claro, tú como no te dejo la necesidad Porque te lo pagan todo Y si no lo empeñas En cualquier cosa no voy a trabajar, tío Vamos a ver lo que piensan ellos Vamos a ver qué piensan ¿Qué tal? ¿Cuántos días vienen por semana? Casi cada día estamos aquí desde primera hora Y así nos encontramos por un trabajillo ¿Qué tipo de trabajo? Qué jodido, eh Que salga ya Ya se limpieza, se la suena, se la va Presenta a Chadi Él tuvo un trabajo, renunció al trabajo ¿Por qué renunciaste al trabajo? Por 300 euros 12 horas yo no trabajo, tío Tampoco hay mucho dónde elegir ahora Mira, 300 euros me dan para pagar la comida La luz, el agua, el gas y lo que pueda Es que es lo que hay Tampoco se puede pedir más Pues yo de momento Es que es eso, de todas maneras como el chaval no se ha visto en la necesidad Sus padres no le han hecho ver que en algún momento lo va a necesitar Pues al final se le queda en la cabeza que da igual Pero es que imagínate que estáis jodidos, tío Pues es lo que hay Si hay que trabajar por eso, se trabaja Aunque bueno, ya a lo mejor hay otros métodos, ¿no? Para generar más sin necesidad de explotarse Pero bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pues lo veo así, tío Yo por 300 euros no trabajo Explotado, ¿sabes lo que te digo? Como un puto negro, tío Pues no tienes perdón Delante de esta gente que digas No, por trabajar como un negro A mí al menos se me caía la vergüenza De tenerle que estoy viviendo de mis padres Yo trabajaría, pero en algo que me mola A mí me pones en un gimnasio Como si me tiene 40.000 horas Pero en una mierda de comida rápida Es que mira, a los 19 se lo paso Pero que este chaval llegue a los 25, 26 años Y esté ahí viviendo con sus padres No haga nada, no pague nada Madre mía, tío Qué vergüenza, bro Yo trabajaba en el aeropuerto Cargando y descargando Y luego conocer gente por ahí de fiesta O alguna chavala Y que sepa que no haces nada Es como el infierno Las maletas Maletas de 15, 20, 30 y 40 kilos Yo cada día llegaba a mi casa Con dolor de espalda Y al día siguiente me levantaba Y tenía que ir sí o sí Nadie trabaja muchas veces Lo que se gusta Y además en un trabajo Tampoco vas a tener espejos Para estarte mirando todo el rato Como estás haciendo ahora ¿Qué te quieres, tío? ¿Qué es la vida? Solo la imagen Esto es la realidad Personas que no se aprovechan Lo que podría hacer es aprovechar su imagen Para algo también Tiene que ser inteligente De papá y mamá Me ha gustado lo que está haciendo tú Muchas gracias a todos De nada, hombre De nada Por ahora, Xavi está convencido De que hay pocos trabajos Que estén a su altura Quiero que compruebe Cuánto merece cobrar Con su actitud Y su preparación Pues nada Sergio Fernández Uno de los mejores cocineros De este país Me ayudará En esta cura de humildad Uno de los mejores cocineros De España Pues mira Para que vayas aprendiendo Lo que es la vida Y le lleva literalmente A un cani de barrio Esto va a ser gracioso Todo lo que haces De gimnasio De cuidarte Que son gastos Tienes que empezar A pagártelas tú Yo te he buscado Una prueba de trabajo Acompáñame ¿Qué tal, Sergio? Madre mía Se va a liar aquí ¿Vamos a ir para la cocina? ¿Has estudiado algo de cocina? Sí Tengo un curso de ayudante Ojo Tiene cositas al menos Que de los 1.500 No baje 1.500 pavos Ya estamos hablando De un salario de alguien Que está preparado Vamos a comprobar Que esa es a la altura Tienes un minuto Para pelar Cuatro cebollas Casi lo mínimo Ahora mismo Espera Espera Ya ha pasado un minuto ¿Vale? Venga, vámonos Y ahora tenemos que picar En un minuto Vamos a picar Estas dos cebollas En un minuto Fino, fino, fino Por favor Muy, muy fino ¿No puedes hacerlo más fino? Voy a intentarlo Tal y cual Te estás moviendo Pagarte 1.500 pavos Me costaría A ver, esto no me vale Venga, vamos a hacerlo otra vez Y tú me estás pidiendo 1.500 pavos Yo soy capaz de pagarte Echarme 2.000 Lo que pasa es que Si en picar una cebolla Que vale 10 céntimos Inviertes X minutos Que me valen 30 céntimos Me está saliendo más caro Tu mano de obra Claro O sea, qué locura, tío Claro, es que los cocinados Tienen que ir súper rápido Si van a contratar a alguien Que al final Pues va a hacer Que todo vaya más lento Y literalmente van a perder dinero Entonces Es la vida Ya, pero es que ¿Sabes lo que pasa? Te tiene que salir Pues ya está Jodado por culo Hay 500 personas comiendo 500 Marchan 2 Marchan 7 Marchan 4 Marchan 2 Y si alguien te da una voz Pues te la tomes La cara que se le ha quedado, eh Es la primera vez Que llevan a uno de estos jóvenes A algún trabajo O algo así Y el del trabajo Le echa la bronca de verdad, eh Yo es que Está dando una elección de verdad No metes conmigo Es que eso Es algo difícil de entender, tío ¿Pero métese contigo qué es? Decirte lo que tú no quieres escuchar Eso métese contigo Tío, es que estás en uno de los mejores restaurantes de Barcelona Ponte las pilas, huevo Ponte las pilas Vamos a hacer unos fondos de alcachofa Pero eso necesitamos nada más Que presión, tío ¿Y cómo lo saco? Sácame los fondos Eso también sería Y es algo básico Ya no son 1500 pavos A lo mejor me tienes que dar A mis 200 al mes Vale, pues te estoy enseñando Claro Las cosas cambian Ya bajando De este lado Empecé sabiendo Cero Pero tampoco pedía Como sabiendo Esto No Poco a poco Esto no está bien hecho Dime qué sabes hacer Lo básico A mí me das hamburguesa Y yo te la frío La hamburguesa viene hecha, hermano ¿Sabes hacer una hamburguesa? ¿Qué porcentaje le pones de huevo Por ejemplo a la carne? No tengo ni idea Lo que sabes comprar La hamburguesa Se los hace mi niña de 6 años Pero 1500 pavos no me tiro Ahora lo que yo no entiendo Xavi Es en qué momento Tú pensaste Que te tenían que pagar Más de 300 euros En el trabajo Yo aunque soy blanco Y que me pagaban Soy blanco ¿En serio? ¿Cómo vas a decir eso? Le tienen que pagar Más de 300 euros Porque es blanco 300 euros por dos horas O que si quiere Que trabaje un negro Por ese dinero Mira, me ponen Pero solo con lo que dices yo Me alteras la vida ¿Qué vas, tío? Me alteras la vida ¿Qué vas, tío? Ya está, tío Pues os quedáis de aquí Venga Ya te vas corriendo, ¿no? Sí, porque si no No eres tan fuerte Si no te han hecho Dos castañazos en la boca Y flipas, joder No, no, no Y no te metas por la gente Y guardas respeto a la gente Y guardas respeto a la gente El que necesita Que le pague 1500 pavos Pero ¿de qué vas, tío? Aterriza Que no, colega No, no, escúchame Escúchame Aterriza No, no, no te vayas No te vayas Que no hable y no escucho Porque le doy ¿Quieres hacer 100 comidas? Vaya falta de respeto, tío Que no me toques, tío Que no me toques Toma tu puto guante Toma tu puto gorro No aprendo, tío Que no aprendo, tío Que me estás acapa Ey, ey, madre mía Madre mía, madre mía Por favor ¿Qué te ha pasado? No te has sentido capaz Y cada vez que no te sientes capaz ¿Qué haces? No puedo No me gusta lo que me dicen Me piro ¿Quieres seguir toda tu vida yéndote? Deja los puños ya quietos ¿Qué es eso de puñitos, tronco? ¿De qué vas? Pues ya está Tú curra, curra 20 horas Eso es lo que tienes que hacer ¿Qué tanto, qué tantos puñitos? Tienes 19 años Yo tengo 45 Bueno, habrás vivido más que yo Pero no Por lo menos escucha un poquito Escucha un poquito, ¿vale? Esto es como un TVO Tú te has quedado en la página 1 Y no sabes cómo va a terminar el TVO No tienes ni idea Claro ¿Vale? Y ya levantas puños Yo o todo el mundo Ten cuidadito Quien quiera que se mate conmigo Ten cuidadito Porque a lo mejor algún día Te lo van a explicar bien ¿Puedes aplicamelo tú? ¿Sabes cuáles son tus puños? Tus puños tienen que ser limpiar al cachotas Sácame más cebolla Las voy a picar Eso es lo que tendrías que hacer Y si me estás provocando ¿Qué quieres que la lie? Que la lie Que a mí se me va a la cabeza Me enciendo y me piro Me piro, tío Porque si no la lío Pero qué es la lío Pero tú sabes Cualquier cosa que vaya en contra De lo que esté pensando Pues su inseguridad Activa la violencia ¿No? En un segundo ¿Qué estás haciendo, tío? Tu mundo como de grande Tu mundo es muy chico O sea, tú me estás explicando Tu mundo y es así de chiquitito No, eso no es nada Pues sí Tú me estás explicando Pero bueno, mi mundo Es demasiado grande Es un homo grande Es como tú te crees Fliparía Que flipo yo Yo flipo Yo estoy flipando Porque conozco tu mundo Yo estoy flipando Porque tu PSG grande Igual que tú te mereces Más de 300 euros ¿Tú te crees que van a dejar Entrar a un restaurante De este pedazo de nivel A una persona que venga A hacer una prueba Para que te quede securrar Pero el avión Tiene dos opciones O sales por aquí O entras para acá Y ese es tu problema Como se lo ha explicado El cocinero Como está acostumbrado A que le diga las verdades Y esto le hace reaccionar Es necesario que por primera vez También las oiga De boca de sus padres Se trata En esta actividad Que vosotros le digáis a él Lo que os molesta Y tú, Xavi Los reproches que tengas A tus padres Se los puedes decir El bloque de hielo Significa Cómo os quedáis vosotros Cada vez que tú Ordenas y mandas En casa Tenéis cada uno Una fusta Para poder romper Ese bloque de hielo Que os separa Vale No nos tiene respeto Ni educación No tratas como animales Y tú tienes Tú lo que tienes Es una manía hacia mí Y un trauma que flipas Porque no llegara Lejos en el deporte Que a ti te gusta Pues si te apoyamos ¿Qué pasa? El culturismo no vale No es fútbol, ¿no? Puede ser, ¿eh? O sea, no quita que a lo mejor El padre quiera algo para él Un sueño frustrado del padre Y eso, pues, no sé Le haya creado una especie De inseguridad al hijo Todos son cosas, ¿no? Pero... ¿Por qué me dices Que me vas a borrar del gimnasio? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Todo lo deja a media ¿Qué te da miedo? Todo lo deja a media No asumes ninguna responsabilidad Dejo el trabajo para estudiar Exacto ¿Y dónde está el estudio? ¿Dónde está? Eso me gustaría saberlo a mí ¿Dónde lo voy a contar? Voy a buscar el curro El curro, curro, curro Curro no sé qué No sé cuántos ¿Qué curro, tío? ¿Qué motivas, tío? Riéndote de mí ¿Cuántas veces ha empezado Con el carnet de conducir? Dos ¿Una? ¿Una? ¿Dos? ¿Una? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no, tío? Que a ellos también les duele, Xavi Ellos me han hecho feos Ellos me han hecho de todo Vosotros siempre me tenéis Que dejar en evidencia ¿Cómo sienta que yo cojo Con una chica a casa Y cojas tú? No la quiero aquí No sé qué, no sé cuánto Oye, cállate la boca, tío Cállate la puta boca, tío Y dímelo luego Pero dímelo luego, tío Respeto Respeto, tío Es verdad que si la chavala entra Y el primero que escuches eso El padre tiene que ser muy incómodo, ¿eh? No sé por qué ahora mismo Estoy empatizando un poco con el hijo Pero claro El hijo se cuela que flipas Y no justifica nada Cómo se comporta, ¿sabes? ¿Tú? ¿Respeto? Tú lo dices luego Tú siempre me la lias delante Y entonces cojo yo Y con todos mis cojones Es que ya no tienes que entrar Cojo, me vuelvo a enfadar Y al día siguiente Pues que traes otra Es que ya no tienes que entrar Porque sí Porque sí Porque no, esto es mi casa Es que la arreglan mal Podrían arreglarlo hablando Pero la arreglan mal ¿Tú lo ves normal a tiranía? Que tenemos miedo Nosotros lo veis normal Tocadas largas No sé qué, no sé cuánto Y a veces Es que me voy a estar A la casa de mi abuela Donde me tratan bien, tío Que nunca haya matado a alguien Va a estar ahí Yo no voy a estar ahí Cuando le hagas daño a nadie Porque no vales como madre Soy justa No O sea, que una madre Lo tiene que tolerar todo Que le roben Que le quiten las joyas Embargada para toda la vida Que sea un padre Los esclavos Y ya está ¡Dios mío! ¡Qué puto! ¡Me cago en mi puta vida, tío! ¿Cuándo? ¿Siempre? ¿Cuándo? Siempre Es que parece que tú Seas un tío desvalido aquí Yo por eso me merezco Que no me den cariño Te he escuchado todo lo que has dicho, tío Eso te da derecho A destrozar la casa Eso te da derecho A hacer lo que haces en casa ¿Sabes por qué se hacen esas cosas? No lo sé Yo no lo hago Esas cosas se hacen por rabia Por rabia lo que hace uno Es salir adelante Y seguramente En el momento que tú cambies Esto es lo de hacer Y vas a ver todo lo que hay Es que eso Uno puede usar la rabia Pues como es Como pura rabia Cargarse todo Frustrarse O puede usar la rabia como motor Y con eso pues llegar al cielo Pero Este hombre parece que no quiere Está cegado con la testa No se responsabiliza de su comportamiento Sino que culpa a sus padres De todo lo que le ha pasado Quiero hablar con su familia Para profundizar en algunos episodios De la vida de Xavi Traumas ¿Qué has tenido a Xavi Cuando empezáis como pareja? Tres años Se empezaron a conocerse Cayeron muy bien O sea No hubo ningún problema ¿Cómo era la vida con él de pequeño? Él llegó un día Papá Quiero jugar al fútbol Tú disfrutabas Cuando le veías jugar al fútbol Sí Porque a mí me decían Que tiene unas con... Ah vale Es su padrastro No es su padre ¿no? Es su padre 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 Me llamaron a los mosos Y cuando se lo habían llevado A los mosos Me llamaron a mí No estaban los calabozos Estaba ahí en un rinconcito Solo Y así con la cabeza para abajo Pero fatal ¿Cómo te sentiste tú? Él llamé y tú Voy a ayudar ya Porque Qué locura tío En el calabozo En la vida La he visto como se puso ¿Qué episodio terrible ocurre Con el tiempo? Estaba emocionando Y tiró un cuchillo Y entonces salió mi marido Y el otro se tiró delante A pegarle Con que dos cuchillos Y dijo Si me denuncias Te mato Y tú me dijiste Besa a los mosos Y ya no denuncias Me dijeron que si quería Una orden de alejamiento Le dije que le tenía miedo Y que en casa no lo quería Entonces la fiscal pidió Dos meses O sea, les amenazó de muerte Directamente ya Con dos cuchillos Tío, vaya locura Es el centro de menores ¿Cuánto tiempo estuvo En el centro este? Seis meses ¿Cómo salió? Maravilloso Al segundo o al tercero Ya se desframinó Yo le cojo un miedo ¿Qué? ¿Te vas a pegar? Te pego un gajo en la cara Prima, a mí no me toques ¿Qué le ocurre a una persona Que trabaja en un juzgado? Me gustaría ver Cómo es un centro de menores O sea, si allí realmente Te acaba viniendo bien O te acaba viniendo peor Depende del centro de menores Pero hay curiosidad Cosas de esas ¿Qué piensa? Me da como reparo Desde pequeñito Ha visto Los calabozos Pasar de lejos A detenidos Y vamos A mí esto Uy, uy Estoy cansada De ver asuntos así Habéis hecho Lo que podíais hacer Claro Cumple 18 años ¿Por qué no seguís Haciendo lo mismo? ¿Qué hago? ¿Que se vaya a la calle? ¿Para qué? ¿Que esté peor? Monser, perdóname Que le ponen una orden de alejamiento Y tiene que estar en la calle Tiene que estar en la calle Y así aprenderán Yo sé que duelen Pero que hay que hacerlas Porque es que si no ¿Qué motivos tiene Xavi Para cambiar? Dime Ninguno Ninguno Déjale madurar Y déjale que se la pegue Y tendrá que venir Con las orejas agachadas Como salió del calabozo Aquel día Fact Fact Xavi está convencido De que sus músculos Son irresistibles Para cualquier mujer Vive por y para ellos Sin preocuparse De su interior Siento que va a haber Un experimento muy guapo Ahora No sé por qué Tal como le pasaba a Laura Laura Y su colaboración Para ayudar a Xavi ¿Qué tal estás? Ojo con Laura Que no vaya a ser El siguiente caso que veamos Bien ¿Te acuerdas A esa actividad Que te hice del escaparate? ¿Cómo te sentó? Mal ¿Esa que te mire? Sí Eso, quítalo No me da la gana Que me dejan el ridículo Delante de nadie Y ya está ¿Te ayudó aquella actividad? Sí, mucho Le da importancia A su la imagen Y no a lo que tenía alrededor Que lo que importa En realidad Es lo que tienes dentro El corazón Muy bien, Laura Le pasa lo mismo que a ti Le da mucha importancia A la imagen externa La sí Me quedo con la tira Venga Te jodes No, no, no Me vas a tocar dormir Me vas a tocar dormir Me vas a tocar dormir Madre mía Yo quiero que él Viva exactamente lo mismo Laura ha dicho la gaste Te das testigo Y luego que tú me ayudes Y hables con él Vale Mal día para reencarnar Siendo un objeto Tío, me has traído Donde me conoce todo el mundo A ver Qué rayos ¿Cuáles son tus prioridades En la vida? Yo ¿A qué le dar más importancia? A mi aspecto físico Me mola, tío Verme así apretado fuerte Encima Lo que ha dicho al principio Me has traído Donde me conoce todo el mundo Buah, se va a morir de vergüenza Se muere, se muere Na, na, na Hola ¿A vosotros os interesaría Tener un maniquí humano? Sí Tienes un tipo La cara que has puesto ¿De dónde me metió este ahora? Bastante interesante Yo creo que podrías encajar Bastante bien Hacernos una buena promoción Bueno, sí Tengo este bañador Que es nuevo De la nueva colección de verano Te lo pruebas Y a ver qué tal te queda ¿Vale? La rentada, eh Al chaval Mira, te pones aquí La tarima Ponte un poquito así De compost Tío, tiene el pelo súper corto Pero se peina todo el rato Nunca entiendo eso O sea, la gente que tiene el pelo tan corto Pero se peina ¿Qué se está peinando exactamente? No sé Serán como cuatro pelillos Sé guapo Como te pondrías en un gimnasio Bueno Mira a las chicas Las chicas están encantadas Claro que me rayo, tío Que ya está ¿Por qué no te gusta? Dime Le ha dado vergüenza No, 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 no Que no le da tiempo De poner el vídeo Están babeando, tío ¿Qué me estás contando, tío? Eso tenía que estar lleno No está babeando No están babeando, tío Si que hace esto Los papás Imagínate lo que le puede hacer a la mujer Si hay una que lleva Esto babe, lo lleva y todo Yo no veo ninguna babeando Mira Eso que Lo que él se cree, ¿no? No, pues Se la agarre de él Lo que toma la cara ¿Viste, tío? Y a ver si están babeando Como dices Tú mira lo que están mirando ellas ¿Tú crees que están babeando por esto? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? ¡HOLO! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como se acaba de colar Por ejemplo ¿De qué vas, tío? Que no te voy a dar ¿Qué haces eso, loco? Te vas a chuparla Y se carga el escaparate De una tienda Y se va corriendo Para ya Ya estás huyendo ¿Eh? ¿Eres consciente Lo que acabas de hacer? Parate aquí un momento Ya hablamos Ya está bien tener esos arrebatos O al final te estás metiendo En más problemas La tele la apagáis ya Si no voy ahí Me acabo de cargar el cristal Ellas simplemente estaban Sorprendiéndose Que un tío Que les parecía atractivo Y luego fuera lo más despreciable Del mundo Uuuuh Espérate Vente, Lauri Te hago yo con esto, tío Laura hizo la misma actividad Ella solo le daba importancia A su imagen externa ¿Qué has pensado Ver a Xavi comportándose así? Lo miraba y decía Pues un chaval guapo Majo Pero luego ves eso Y dices ¿Estarías con un chico tú Así con esa gresa? Tío El cámara El cámara En los momentos tensos Coge y te pone el zoom Al máximo a la cara, ¿eh? ¿Cida? No Eso es lo que ve la gente Vaya loco ¿Ayudas en casa tú ahora? Yo sí Antes no aportaba nada Solo miraba por mí Me gastaba lo que yo cobraba En ropa, extensiones, pinturas Solo en mí Cuando uno solo piensa en sí mismo Las cosas de la carne Al fin y al cabo El físico se va Lo que importa es el corazón Y tus padres Y las personas que van a estar en el espíritu El espíritu No les trates así Vale cuidarse Pero no comportarse así en casa Ella lo ha superado Tú también puedes hacerlo Lo externo No lo es todo Eso lo ha tenido que rayar Segundo la violenta reacción de Xavi Está claro que no está orgulloso De su comportamiento en casa Pero necesito que lo condene Pido ayuda a Sonia Cervantes Para que le muestre la visión Misoginia activándose De su propio mundo Tienes una visión particular del mundo Y no es la adecuada Y quiero que lo experimentes aquí Que no, eh No, no, no Eres de asumir Pero tan fuerte Y no se puede subir a un sitio alto ¿Esto qué es, tío? ¿Me voy a saltar? Texto falsa Te adelantas a los acontecimientos Yo me voy a saltar, tío ¿Quién te ha dicho aquí que tienes que saltar? ¿Me lo puedes explicar? Si quieres saltar, yo no salto, tío Si quieres lo haces Y si no, pues mira Yo cojo y me voy ¿Tú crees que yo te pondría en una situación Donde tu integridad física corriera peligro? No creo No, no creo, no Te digo yo que es no Si, que estoy temblando ya, tío Déjate de tonterías Y ala Pa'lante No ¿Pero qué es el ejercicio? 14 años que estamos de aquí Y no hemos tenido nunca un problema ¿Qué dices? ¿Sube de cabeza, tío? Eh, tío, no, no Tío, eh, joder Ya, 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 tío Bajarme de aquí me cago en mi puta vida Te han dicho que es seguro ¿A qué tienes miedo, Xavi? Que no, que no, que no, que no, que no Que me bajes ya Así es como vas por la vida El mundo al revés Tortura, eh Esto es una tortura ¿Y qué pasa cuando uno ve el mundo al revés? Que no Mucha chulería, mucha chulería ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? ¿Se puede saltar de aquí con esto a la colchoneta? ¿O qué es eso? ¿Es una atracción de un parque de atracciones o qué? Estoy un poco perdido Parece como un puenting, ¿no? Pero sin puenting Pero en el fondo está cagado de miedo Daría de todo si me dejas aquí ¿A mí? Sí Insultarte como mínimo, tío ¿Ah, sí? Sí O sea, cuando tengo miedo, insulto Y hoy puedo ser yo Podría ser otra mujer Con lo de las mujeres Creo que la cosa tampoco la llevas muy bien Ahora hablaremos Tío, me estoy rayando, eh Claro que te rayes Es posible ir así Así es como va Bajarlo, por favor Puede ser una mafiosa Bájenlo No me mola, tío, esto Me gusta que no te guste Porque en realidad lo que no te gusta Es seguir viviendo como estás viviendo Porque vives como estabas aquí Tú pides respeto, ¿verdad? Quiero que me respeten Sí ¿Respetas tú a las mujeres? No, yo no Un día una, otro otra ¿Cuántas llevas? ¿Lo llevas contado? No, porque me faltaría boli Por favor, soy mujer No me ofendas ¿Qué somos? ¿Ganado? Las mujeres son personas 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 A mí como mujer Ahora mismo me ofendes Sí, Xavi, me ofendes Pues bueno No eres una persona atractiva De trato Eres excesivamente violenta Y excesivamente machista Porque en el fondo Hay mujeres que las ves superiores a ti Pero incluso así Acaban en mi cama, así que Es que estoy para irme Es que te lo juro que me voy Estoy aguantando lo que no sabes Lo que estoy aguantando Porque quiero ayudarte No te gustas tanto Como tú crees Sobre todo por dentro Eso que ha mencionado De trazar a las mujeres Como ganado No creo que sea tanto Como algo machista Sino como una inseguridad ¿No? Del hombre O algo que tendrás dentro Porque eso al final Hay tanto hombres como mujeres Que hacen esas cosas Así que Ninguna mujer Ninguna mujer te va a querer nunca Probablemente Si no vas a saber Lo que es el amor de verdad Cada vez que te digan Puro vicio Es puro vicio O no hagas este tipo de cosas O no me hables así Acuérdate de este día Acuérdate que cuando actúas Como actúas Estás así Al revés Dentro de ese mundo al revés En el que vive Xavi Las mujeres no merecen Ningún respeto Pero hoy la justicia Va a enseñarle Que no puede humillar Y vejar a nadie Es un comportamiento Despreciable Que hoy Tendrá sus primeras consecuencias Hola buenas Vamos a ver Sé que estás llevando Los asuntos De tu sobrino Xavi Sí Hoy venimos Porque fue condenado A una pena de 8 días De trabajos En beneficio de la sociedad Y lo que hacen Es una entrevista Su abogado es su tío Curioso Para ver qué es lo que puede hacer Y que le sirva para hablar ¿Qué ocurrió? ¿Por qué le cayó esta sentencia? Son unas vejaciones Por unas conversaciones Que tuvo con una chica Que iba por internet Me dijo de todo De todo Todo lo que se pasaba Por la cabeza en ese momento Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Xavi ¿La citación? ¿Es brutal? ¿La citación? ¿Y qué? La mamá Que no me va a avisar La mamá no Es tú, tío ¿No tienes la citación? No ¿Por qué no lo has traído? Me he levantado rápido Me han dicho Corre, ¿sabes? Vístete y dúchate Tienes que empezar A hacerte responsable ¿Ahora qué pasa? Yo tengo una Otra vez te saca Las castellanas del fuego Venga Ahora Ahora Madre mía 40 minutos después Se queda ahí esperando ¿Qué tal? ¿Qué tienes que hacer? De voluntario Tienen que hacer una fiesta O algo así En un pueblo Pues ayudando A montar las cosas Y todo ¿Vas a asistir? Claro Dentro de lo que cabe Podía haber sido mucho peor ¿Tú eres consciente realmente De eso, Xavi? De que podía haber sido mucho peor El problema es que, bueno Que está en la frontera O el límite Que la han condenado, ¿no? A servicios sociales, imagino Entre lo que es un derecho Una falta Y las condenas No son igual Para un tema Que para otro Date cuenta Que ya no puedes jugar más Al límite Date cuenta Que esto es muy serio Y yo espero Que se te quite las ganas Ya de seguir insultando A chicas por teléfono Por muy cabreado que estés Porque ya no eres un menor Ya eres un mayor de edad Con lo cual la sentencia Puede acabar con tus huesos En la cárcel No creo que quieres acabar En la cárcel Nada Lo que hasta ahora Nunca ha tenido consecuencias Para Xavi Es empeñar las cosas Aunque la cárcel Seguro que se pone ahí Súper fuerte Píselo En la cárcel No hay nada que hacer Estarías todo el rato ahí Reflexiones Leyendo En verdad Un añito de cárcel ¿Qué acabo de decir? Literalmente broma ¿Cuál es su bien más preciado? Adelante Hola Manolo ¿Qué tal? Monse Bueno Hoy he vuelto a recibir Otro mensaje Que tiene otra cosa empeñada Y que le quedó Cada que tres días ¿Y no tenéis ni idea De lo que es? No Nada Esto entiendo Que es una cosa Que él hace para conseguir dinero Exacto ¿A qué precio? O sea, él lo que hace Es coger las cosas de los padres Y luego venderlas por ahí Para conseguir pasta Pero mi colega es el cabrón Mira, por ejemplo Una cadena y una cruz de caravaca Le dieron 50 euros Y tuve que pagar 67 ¿Y qué haces con el objeto luego? Pues está en casa de mi madre Aquí ya no tenemos nada de valor ¿Y nunca le habéis dicho Hasta aquí? Sí, pero él pasa Él sabe que como tiene más fuerza que nosotros Con eso ya nos vale Con la intimidación Pues vamos a darle una lección Yo quiero hacerle ver a él Que hemos empeñado cosas suyas El ordenador El ordenador, ¿no? Yo pienso que es lo más valioso de él Porque él siempre está conectado a Cedric Voy a llamar a la cuadrilla Pasar Se lo llevan todo Vaya locura Se va a rayar basto La imagen que va a ver Es a vosotros dos Comiendo una mariscada Para que él piense que su dinero Ha ido para caprichos tuyos Es muy agresivo, ¿eh? Como yo estoy aquí No voy a permitir En ningún momento que te toque A ninguno de los dos Pero él tiene que aprender De alguna manera Cómo os sentís vosotros Madre mía Venga, poneros como Cómo lo va a liar Estoy tan nervioso Que no lo puedo Si vuelan que le han vendido El ordenador Y se le han gastado Una mariscada Para darse el tremendo banquete Dios, se va a poner Le va a hervir la sangre al hijo Yo hace años que no sabía Lo que era una gamba Cómo entra una gamba ahora Es verdad ¿Tú no te vas a rebre un missatge? ¿Qué tinc de nada aquí tres días A desempeñar una otra cosa? Vale, pues lo pagas Mira, ¿te es evitación? Uh, uh ¿El ordenador qué? Me espera la peor ¿El ordenador qué? ¿El ordenador qué? ¿El ordenador qué? ¿De qué vas? ¿El ordenador qué? Que vengo en parada ya, ¿eh? ¿El ordenador qué? Y déjate de usar la pibola ¿El ordenador qué? ¿Vale? Te esperas, ¿vale? Te esperas ¿Qué haces tú con las cosas en casa? Empeño Y ahora vais vosotros a recogerlo Con lo que puedo sacar dinero, tío O sea, lo haces con el objetivo de sacar dinero En vez de ir a trabajar Como se puede ir a trabajar Que no trabajas Pues qué coño Que si me han quitado el ordenador, tío Ah, pues mira A lo mejor lo han empeñado Y se han desvegado un homenaje Como haces tú Que yo quiero dinero Para que me fumen mis porros Y no es lo mismo, ¿no? Yo quiero el dinero para fumarme unos porritos Y ya está, ¿no? Pero ellos no se lo pueden gastar Para un marisco Yo no soy un junkie, tío Yo me fumo mis porros Me relajo Y me quedo de puta madre, tío ¿Pero qué dice este? Yo no soy un junkie Me fumo mis porros Me relajo Y me quedo de puta madre ¿Tengo que fumar porros? Es un poco contradictorio Ah, esa es otra parte del cuento, Xavi Si yo te dijera La cantidad de trastornos Que surgen a partir del fumar Esquizofrenia Paranoia Agresividad El que llevas el mal rollo Eres tú Y en esta casa nadie te ha tratado mal Nos hemos ayudado en todo lo que hemos podido Hemos dado todo por ti ¿Y tú qué has hecho por nosotros? ¿Qué has hecho? Se ha roto el padre, tío Uff ¿Sabes qué? Yo estaba dejando de lo pequeño Para que tuvieras un padre Mira cómo me trato Ver al padre así Eso sí me ha jodido por dentro Me ha tomado pena ya Se ha roto el padre Me has hecho cosas muy feas Que no se nace un padre ¿Tú me querías ver así, no? Eso es lo que quieres Luchar todo lo que he podido por ti Hostia Yo creo que un padre y una madre así Nunca lo vas a terminar Y lo vas a perder Cuando vayas al camello Te explicas esto Que has tenido que ver a tu padre llorando Porque a mí, te lo juro Que se me revuelve el estómago Cuando veo a unos padres jodidos Por eso Y tú lo hice un ronco Como te dices Vale Pero yo hace 11 años Que no hago rico en el camello Y que yo hace 11 años Que no vea a mi familia llorar Ha hecho llorar, eh Chicos Eso ha sido fuerte de cojones, tío Claro, porque imagino Que el padre no se ha roto nunca Y tiene pinta de ser La primera vez que se ha roto, eh ¿Podéis traer el ordenador? Para que veas que nosotros No tenemos que empeñarse en las cosas Yo no sé cómo lo vais a arreglar Pero eso que tienes que ir a buscar Eso lo voy a pagar yo De mi ordenador Para cogerlo y para vender ¿El ordenador? Pues cuando lo vayas a hacer Quiero ir con vosotros A música ¿Tú tenías miedo? Al menos lo ha entendido Es cine Porque mira, te doy muchas gracias No sé cómo vas a hacértelo Nos vemos mañana ¡Wow! Momento clave, eh ¡Hala! Es el momento de intentar Que se sincere conmigo Y se quite la coraza Que hasta ahora Ha llevado encima ¡Qué locura episodio, tío! Te he impactado Verá a Manolo Lloras Me destrozo, tío Es que me hubiera pensado Que mi padre no me ha querido Que... Mira, que me ha hecho de padre Porque... Es que los padres Pueden ser mucho más duros, ¿no? Las madres a lo mejor Sí lloran tal Muestran más sus sentimientos, ¿no? Pero los padres Son más fríos Imagino que En su cabeza Pues se creería que no Pero... Es que esa imagen Ha sido dura para todos, creo yo, eh No se lo para, eh Claro, porque me han tenido que hacer Y punto Se ha notado, eh Y ahí me di cuenta, ¿sabes? De que sí, tío Si no, las lágrimas No te salen solas Y lo habías hablado No he sido capaz De sentarme a hablar No tengas miedo A hablar de los sentimientos Y menos con tu familia Porque si tú sufres Ellos sufren El tema aquel del fútbol ¿Tú cómo lo has gestionado? Yo lo he gestionado bien Vale, pues le habré fallado En el deporte que le gusta a él, tío Pero... ¿Eso lo sientes? Que le pueda haber fallado Yo no el deporte Que le gusta a él Quizás yo creo Que lo que más le pudo molestar Es la forma Que te pillaran con el premio Pues que no... Puede ser que no llegase Porque no pudiese Pues yo te digo Que mucho del comportamiento Que tú tenías Y el bloqueo este De no me quiere Es que es eso Porque tú también sabes Que le habías fallado Con lo del fútbol Y con todo eso Entonces al final Te cierras Y dices No, no me quiere Y eso Bórratelo, tío Porque Manolo Te lo ha perdonado Este afán de ir de malote ¿Por qué? Para que no te hagan daño Pues sí Puede ser Por eso Pues está en relaciones Y todas las que he tenido No han salido bien ¿Y por qué no han salido bien? En realidad Pues mi culpa Relación como mucho un día Que veas que soy un... Hombre, siendo full misógeno Cabrón Que salga bien alguna, ¿sabes? Oye, ya está A ver, fuera Esto lo empecé yo haciendo a postas Y al final Pues ya me he acabado saliendo solo De ser así con las chicas Y eso a ti te hace sentir seguro Sí Me pongo cachas, ¿verdad? Sí Y ya con esto Esta es mi tarjeta de visita Cuando a lo mejor La tarjeta de visita Podría ser otra ¿Cuál podría ser tu tarjeta de visita? Chico sensible, amable Y capaz de darlo todo Por una relación Capaz de darlo todo Por una relación ¿Qué diferencia hay entre este Al que tú me has enseñado? Es mucho ¿Cómo eres? De otra manera Está con mi familia Muy cariñoso Y atento Y capaz de dar cariño ¿Capaz de dar cariño? Tú no tengas miedo A hablar de los sentimientos Y menos con tu familia Ellos nunca lo van a utilizar En tu contra Lo que quieren es ayudarte A que dejes de sufrir ¿A ti te gustó? Vaya cositas Cuando a Manolo expresó Sus sentimientos, ¿verdad? Sí ¿Por qué no vives tú así la vida? Mostrando el Xavi bueno Que transmita cariño Y que recibe cariño ¿A que a ti te apetece Que se sientan orgullosos de ti? Sí Sobre todo mi abuela Que yo quiero que Que se vayan para, ¿sabes? ¿Y el gimnasio? ¿Y los músculos? Vaya pedazo de conversación Están teniendo en el coche Me estoy quedando loco ¿Y que seas más guapo? ¿Que sientes más guapo? Eso es extra Secundaria Me preocupa mucho la actitud de Xavi con las mujeres Es un comportamiento que no puedo tolerar Ya ha sido condenado por insultos a una mujer a través del móvil Pero no es consciente de la dimensión real que tiene su actitud Quiero seguir trabajando este comportamiento con él Hola Rocío Hola, ¿qué tal? Mi Rocío es una persona que lo ha pasado mal Es una mujer maltratada Pienso que su historia te puede ayudar a empezar a respetar a las mujeres Y sobre todo a darte cuenta de que como sigas por ese camino Puedes acabar muy mal Su historia comenzó Madame de Yabu Esta parte la he tenido que ver yo de pequeño hace años Como a ti te ha pasado A ver Con unos mensajes por celos de su expareja a través del móvil Yo he necesitado seis años de terapia Para poder estar aquí hablando contigo con esta tranquilidad Seis años de terapia Cuando yo comencé con este chico Estaba muy pendiente de mí Me mandaba mensajes para ver dónde estaba No le daba importancia De esa manera de manipularme que él realizaba Yo pensaba que eso era bueno Pero me estaba controlando Yo no le di importancia a esos mensajes Si yo le hubiera dado importancia a esos mensajes No hubiera llegado a donde llegué Yo no super A menos se nota que ahora está mucho más receptivo Escucha, ya está a punto de cambiarlo Reaccionar Pues cuando el primer día me dio un empujón Y me dejó caer entre medio de dos coches Hasta que llegó un día Como yo cuento de la gran paliza Me tiró encima de la cama Se puso encima mía Y empezó a pegarme Y lo primero que me dijo Fue Mira lo que me has obligado a hacer Me encerré en mí misma En una parte de mi cerebro De esto no me ha ocurrido a mí Para intentar sobrevivir Claro, eso lo hace el cerebro automáticamente No cuando pasa por algún proceso traumático Básicamente lo nublan Dice Esto no ha pasado Inconscientemente Pero Afortunadamente llegó el día En que me di cuenta Lo que hay Y salí de ahí Yo tuve esa suerte Hay otras mujeres Que han terminado Muertas Porque en realidad Eso no es amor ¿Tu condena por qué fue? Por eso Por mensajes De ¿Dónde estás? ¿Dónde sales? Insultos Y cosas de estas ¿Tu expareja Como ha terminado? Gracias a la policía nacional Que dio los mensajes Los escuchó Tenía de voz Escrito y demás Entonces la esposa Lo condenó a siete meses Como es inferior a dos años No ha entrado en lo que es la cárcel La próxima vez irá Directamente a la cárcel Estás a esto ¿Eras consciente De que se puede terminar Como ha terminado su pareja? No ¿Eres consciente ahora, Xavi? Sí Bastante más Mucho ¿Qué opinas ahora de las mujeres? Es que tengo que ir de otro palo Con ellas Mostable O sea, no entro a la cárcel Después de darle una paliza a su mujer Vaya locura Es como soy de verdad No mi parte Celosa, negativa Chulito Sí ¿Tú, como mujer? ¿Qué crees? ¿Ganará o perderá? Ganará muchísimo Las mejores, por supuesto No queremos a Chulito Xavi se ha perdido muchas cosas Por falta de disciplina y constancia Una de ellas fue su sueño Es su futuro tiene poco Ser futbolista profesional Quiero que uno de sus ídolos Pinto Exjugador del Barcelona Le transmite el valor suficiente Para retirar la toalla nunca más ¿Tú has venido aquí a jugar del Barcelona? Pucha ¿Sí, no? Sí ¿Conoces a ese que ha estado en medio? Es un vikingo este hombre Es un vikingo Hostia ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pito? Buenas ¿Qué tal? Encantado ¿Y qué te has quedado? ¿Cómo te has quedado? Bueno, no sé La boca abierta, tío ¿Cómo vas aquí? Sí, jugaba aquí Yo vine a Barcelona con 31 Tuve mucho tiempo de suplente Muchos, muchos años de suplente Algunos dicen que llegué tarde Nunca me rendí Yo sigo viviendo un sueño Hoy en día incluso he creado un proyecto musical Se llama Pea por tus sueños Let's go Que lo único que trata es de inculcar este tipo de valores Vámonos allí a proteger Hostia, me encantaría ver una serie Donde recopilaran a todos los futbolistas Que se han retirado Futbolistas así top Y ver qué hacen ahora con su vida Rollo Piqué con la Kingsley Es un sitio que yo no sé si tú quieres mucho Estaba ahí sentado muchas veces Dentro de un equipo hay unas normas Y tiene que haber una disciplina Él se frustró su carrera por una falta grave de disciplina Todo el mundo decía que prometía mucho Y yo luchaba porros Me pillaron fumando porros los entrenadores Llegó un momento que dijeron Oye, no vale esta vez para estar aquí Yo me acuerdo que mis amigos Antes del partido Se iban a salir de marcha Hay que cuidarse, tío La protesta de élite Porque sabía que para mí mi responsabilidad Es cuidarme para estar preparada para el partido Hay unas normas, unas disciplinas Que creo que son muy importantes Se tienen que respetar ¿Tú crees que eso también tiene que ver Con las normas de casa? Nuestros padres nos ayudan también En nuestro crecimiento como personas Porque son gente que han vivido también Con experiencias Y yo creo que son valores Que hay que respetar siempre ¿Tú subías a tus novias a la casa? Si tus padres no te dejaban No, por supuesto Yo conocí a mi novia con 14 años Y a mi mujer ahora Si estás con una chica cada día Madre mía Desde los 14 años hasta ahora Vaya locura Misión imposible Cada día es que a lo mejor Ni tú mismo lo tienes claro En ese sentido Yo lo pasé mal con una chica Y entonces Es una chica diferente cada día Me cuesta dejar de hacerlo No se puede consentir Que tú aquello sea como un hostal Y vayan pasando personas por allí Tus padres tienen miedo a qué pasear Tienes una hermana pequeña Demuestra a tus padres Que pueden confiar en ti Y a la misma vez Te vas a dar cuenta Tienen una hermana pequeña Lo único que hago es pensar Bueno, si tengo el banquillo ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que mejorar Pues mejor Para recibir primero Tienes que dar Lo mismo He llevado a la caja Pues se trata de eso Me da elecciones Tú exiges cosas o pides cosas Esto para Xavi y para todos Hay que escuchar estas cosas Da cosas Primero las tendré que dar Pero sobre todo Ponte firme en actuar Acorde a tus pensamientos Lo que quiera Y que siga mi meta Siempre Seguir el corazón En todos los equipos Debe haber normas Para garantizar Un buen entendimiento En su casa Xavi tiene que respetar A su familia Si quiere recuperarla Mira, para mantener Cualquier cambio De aquí en el futuro Es necesario que veas Estas imágenes ¿Eh? ¡Dame! ¡Dame! ¡Te pego a la puerta! ¡Lo paga tú! ¡Vale, ya! ¡Vale! ¡Vale! ¿Por qué lloras? Tienen que verlo Pues ese chaval eres tú Es que se colaba un huevo Te pego un gapo en la cara ¡Pero puto! ¡Venga, no! ¿Qué quieres hacer ahora? Pedirle perdón ¿Te sale del corazón? Sí, Dios ¿Sí? Pues me parece la mejor decisión Eso te hace más fuerte ¡Let's go! Es curioso lo mal Que te puede llegar a caer al principio Y cómo empatizas con él al final Y cómo dices Venga, va Me puede caer bien Incluso el chaval ¿Sabes? Aquí ya lo ves y dices Oye, saldría con él un día Va la canción más triste ¿Qué? ¿Me lo dais vosotros o lo doy yo? ¡Ja, ja! No se lo sabe Todo, ¿eh? ¡Copyright! Y ahora voy a hacer Tremendo final Un hombre de los de verdad Literalmente cada episodio Parece una película Es una locura ¿Estás orgullosa? Mucho Estoy muy emocionada Si vives con tus padres ¿Qué hay que hacer? Respetar sus normas Muy bien A partir de ahora Vamos a ver si lo ponemos En un contrato Para que así tengáis Una hoja de ruta Lo mismo que él dijo Lo ha firmado, ¿eh? Ayudarle a hacer la dieta Ahora sí ¿No? Lo de la dieta ¿Qué más cosas? No empeños Sobre esto de los empeños ¿Qué hiciste tú el otro día? He recuperado una cruz Que me regaló mi abuela ¿Qué pasa, Xavi? Hoy es el último día Para poder rescatar Lo que empeñaste ¿Qué quieres que hagamos? Perder la tele, ¿vale? Pero recuperar lo otro ¿Qué tal, Xavi? Bien Lo he recuperado ¿Puedo ver lo que empeñaste? Sí Una cruz Que me la regaló mi abuela Hola, cariño Ay, mi yaya Ay, mi yaya Ay, mi yaya Bien Ya no será un caprón Otro chav Qué malo Estas lágrimas ¿De qué son? La alegría La alegría Estoy aquí, hombre Ahora sí tiene a su familia unida Y ese gran abrazo Que tanto Qué grande el Pedro, ¿eh? Xavi por fin ha aceptado las normas de sus padres Y parece estar dispuesto a cultivar su interior Además de sus músculos Ya estaría Ya estaría Ya estaría Pues nada, gente Hasta aquí el caso de Xavi de Hermano Mayor La verdad que este episodio me ha gustado bastante Diría que ha sido de mis favoritos Ha sido como muy interesante Así una persona obsesionada con el gimnasio Muy agresiva Muy violenta Pero bueno Al final ha acabado bien Eso está guay Así que nada Suscribiros Ya Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!